Como no logramos ponernos de acuerdo con el tema de los pleitos, vamos a pasar a otro tema. Vamos a la parte 2. Bueno, bienvenidos una vez más. Aquí estamos los que somos y somos los que estamos. Para retomar el tema, vamos a la segunda parte que no logramos tocar la vez pasada, que es sexualidad. ¿Cómo hablar de sexo con los niños? Bienvenidos una vez más, Coach M, Glow, Amor Mío de Mi Vida. Bienvenida, Tania Caballero. ¿Cómo vamos a abordar el tema del sexo con los niños? Híjole, aquí hay mucho que hablar. Sí, muchísimo. Y bueno, vean la primera parte porque la base es la misma, ¿no? O sea, tenemos que entender que venimos de educaciones completamente distintas. Hay hogares en donde el tema del sexo es súper abierto. Otros donde se maneja veladito y otros en donde, como dices, ni se menciona. Bueno, con decirte, perdóname, cuando yo estaba en sexto grado, que es pasar aquí en middle school, en sexto grado, llegué llorando donde mis hermanas porque un niño en la escuela me dio un beso y yo pensé que yo estaba embarazada. O sea, en mi casa jamás se habló de sexo. Y yo, eso casi que me marcó. Yo, yo, por eso no tengo novios. En nuestra casa, yo no sé cómo fue contigo, Mariana, pero a mí a los nueve años, que creo que era cuarto de primaria, a los nueve años me sentaron y de repente me soltaron toda la sopa de... ¿Tu mamá y tu papá? Sí, los dos. Yo creo que esto fue una iniciativa de mi papá. Yo no tengo idea, a mí no me pasó nada de eso. A mí me explicaron el periodo menstrual. Sí, ya, pero a mí... No, no. Eso no. No, a mí a los nueve años me explicaron todo. Yo lo volví a decir, no lo volví a decir. El acto sexual. Yo no sé si yo les pregunto... A los nueve años. A los nueve años. Yo no sé si yo les pregunté algo, que la verdad es que no lo recuerdo. ¿Todo? Obviamente, a esa edad, bueno, vamos, el acto sexual, hacer el amor. Yo no sé si a esa edad un niño, por más elevado que esté, está preparado para escucharlo. A lo que voy es que seguramente malentendí muchas cosas. Sí. A ti nunca te lo dijeron, a ti. No, a mí nadie me explicó nada. O sea, lo que decíamos era la misma casa. Pues es que le explicaron a ella y después se dieron cuenta, no podemos volver a decirlo. Pero ¿cuándo es el momento ideal? ¿Cómo abordarlo? Yo tengo un hijo de casi 14 y una niña de 10. ¿Cuándo es el momento ideal para hablarlo? Porque a mí ya me hacen un chorro de preguntas. Pero antes de que vayamos allá, ¿y en tu casa cómo fue, mi amor? ¿A ti qué te dijeron? No, bueno. O sea, en mi casa, mi papá me llevaba 45 años y él llevaba 17 años. Y mi mamá, tabú. Para mi papá era tabú hablar de sexo. O sea, ¿no había ni abejitas ni pajaritos? Mi mamá intentó, fíjate, mi mamá intentó explicarme, con el estúpido ejemplo, y perdón que lo diga, de las abejitas y los pajaritos y demás, porque los niños no entendemos, no entendemos. Entonces, alguna vez que mi mamá me dijo, mira, y yo le pregunté, mi mamá, ¿cómo era el bebé? ¿Qué te pule o qué? Mira, hijo, tu papá sembró una semillita. Ah, sí. Yo le dije eso a Hannah. Entonces, perdón, perdón, pero cuando tú eres niño, tú todo te lo imaginas tal cual es. En mi casa, era un departamento, y realmente tenemos una terracita chiquititita donde hay unas macetas. Y en el momento que mi mamá me dice, tu papá sembró una semillita. ¿Tú fuiste a buscar la cosecha? A mis dos papás saliendo a la terraza y agarrando unas macetas y poniendo una semillita. Y entonces iba yo a la terraza a buscar la semillita, y él le decía, mi mamá, jamás la entendí. Y para mí, embarazarse era salir a la terraza y poniendo una semillita en la maceta. No me puedes explicar las cosas así, un niño, perdón, no puedes. No, oye, te voy a contar mi hijo, Mauricio, que platicó así, porque cuando María tenía tres años, andaba yo con el huevito, y entonces también Sandra, la mamá de tu amigo Juanfran, andaba con su huevo. Y como tampoco tenía idea, como tú me decías, mamá, nací de un huevo. O sea, claro, porque si yo me metía al huevito, porque claro, como los niños no tienen ni idea, y oyen huevo y oyen semilla, se imaginan que al estar en un huevo, o que salen. ¿Y cómo pensabas tú que habías salido de esa semilla de la maceta a la terraza? Es que no lo entendía, entonces nada más te confunden y no te aclaran nada. Como era tabú el sexo en mi casa, no se hablaba de eso, mi mamá era la que se encargaba de explicarme las cosas. Pero mi mamá lo hacía de tal manera, lo hacía de la peor manera, pésima, porque era mujer hablándole a un hombre. Eso te voy a preguntar. Le correspondía a mi papá hacerlo, y mi papá dijo, yo de eso no hablo. Y mi mamá trataba de explicarme, y nunca me lo explicó. Jamás me lo explicó, o sea, no me lo explicó que por eso tengo un desmadre del sexo. No hay vuelta atrás. Bendito sea el señor. Sí, qué agente, ¿no? Conforme la marcha. Me empezó a sembrar semillas. Exacto. Fue poniéndose en varias macetas. Escúchame, fui a varias terrazas a ponernos. Pero escúchame, mi mamá todo me lo proponía con ejemplos, cosas que jamás me sirvió. Al grado, voy a contar esta anécdota que es muy simpática. A ver. Al grado que yo ya era adulto, ya tenía veintitantos años, y una niña mamá me dice, hablando ahora mismo, ¿no? De sexo. Agarre y me dice, oye hijo, si un día te sientes nervioso, este, échate agua fría. O sea, en la regadera que te caiga el agua fría, ahí, ahí, con eso se te quitan los nervios. Y este, y ya, entonces, ¿qué pasó? Yo crecí, y te estoy hablando ya, tenía yo treinta y tantos años. Mentira. Tengo, tengo cita con Azcárraga, porque para mi programa, mi programa. Muy nervioso. Y me acordaba mi mamá, y ahí me tienes, a los treinta y tantos años, bañándome con agua fría, así de, ah, 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 porque tenía cita con Azcárraga. Porque los nervios así se van a hacer. Y entonces, un día, a los treinta y tantos, en una cena, le digo a mi mamá, oye mamá, esa técnica que me diste, de quitarme los nervios, nunca me funcionó. Yo llegaba a mis juntas y a mis estrenos de teatro. Congreta. Congreta, con gripa. Y no me funcionaba, y me decía, ¿de qué me hablas? Tú me dijiste que me quitaran los nervios, echándome agua ahí. No, 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 no. Yo me refería a que cuando estuvieras nerviosa. O sea, tú sabes, estos nervios cuando ves a una mujer. No puedo. Ay, no. Excitado, caliente. Aguante caliente. Eso, hijo, eso. Pero no lo puedo decir así. Mamá, llevo treinta años. No sé cuándo, estoy bailiéndome con agua helada. Sabes que tengo un estreno de teatro. Y por qué no me dijiste cuando estés caliente, échate agua ahí. Que además, tampoco sirve. O sea, hay que hablarles a los chicos como es. Claro, exacto. A ver, a los niños se les dice. No puedo. Se les dice a los órganos reproductores, por su nombre. porque eso ha sido una discusión de meses. Yo tengo otro tema. No, no, no. ¿Pena y vagina sí o no? Sí. Claro. Si te sientes cómoda. Claro que sí. Voy a opinar así. Así como mi padre decía a mí las cosas como son. Me retrato. Perdón. Me retrato. Pero ahí sí, a mí se me hace la cosa más incómoda y se le voy a explicar por qué. Llamarle a las cosas por el nombre científico, como los adultos lo llamamos, ¿no? Yo fui crecido de que, ay, mamá, me duele mi colita, ay, me duele mi pipipi. Y como que era normal. El otro día le pasó que estando con gente enfrente en una alberca con delante de mucha gente, de repente dice mi hija, a ver, papá, abre las piernas porque vamos a pasar por abajo de tu vagina. Y todo el mundo así de... Y yo me quedé así callada. Papá, papá. No puedo, papá. Tu vagina, vamos a pasar por abajo de tu vagina. O sea, yo estaba. Mamá, eso es su true story. No está exagerando. Yo estaba. Bueno, mis hijos carcajeados. No puedo, no puedo más. Para la conversación así. El tema es que tiene que aprender que es privado. Exacto. Exacto. Tus partes privadas. Entonces, yo voy a hacer, mamá, puedes venir. Ok. Yo creo que eso ha sucedido cuando yo no estoy, porque conmigo es siempre, me lo dicen privado. Aclararle que los hombres no tienen vagina. Eso sería importante. Empezar por ahí. No, no, no. Ella va y dice, no, 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 mira, el de papá se llama pene. Y le dije, no, no, no. El de papá se llama pene. Y Eugenio, así, no, 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 espérate. Haciéndome así de, pene, no, pene, no. Se llama pene. El pipí y la colita. No, 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 no. Fíjate la confusión. En esta época no se puede hacer eso. Estamos en una época diferente. Los niños ahora lo saben todo. En la casa de mi hermano es colita, 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 colita. Y entonces un día dijo algo de su colita. Y en privado mi hija me dijo, oye, mamá, ¿qué mujer tiene colita? Yo pensé que tenía pene. O sea, ¿por qué? Claro. ¿Qué es mi colita? Y para mí la colita era lo de las mujeres. Entonces, claro, cada casa su idioma. Cada casa tiene sus termos. ¿Tú qué le enseñaste a tus hijos? Tú que los criaste solito. Mamá, me duele el pipí o mi pipí o mi colita. O sea, pipí a los niños, la colita a... Es que es confuso, claro. Es horrible. La colita de Aislin, ojalá nos esté viendo. Tienes razón, Gloria. O sea, hoy en día ya no es como antes que los niños. Y aparte no había acceso a nada. Hoy, o sea, con un botoncito pueden saber todo. Claro. Qué mejor que comunicarnos con ellos y darles... ¿Ves como una manera de llamarle... También incluso los adultos, a veces públicamente no dices, este... Tuve el otro día un problema en el pene. No, dices, tuve el otro día un problema... ¿A quién le va a saltar? ¿A quién le va a saltar? ¡Por Dios! ¡Al médico! Yo he tenido en que de repente le dices, bueno, es que de repente... No sé, dices, el otro día estaba yo y le pegué ahí. ¿Por qué le estás contando una anécdota? ¿A quién? Entre co-workers, entre hombres. Estás en una reunión y de repente dices, este, me pegué, iba yo caminando, me paseo junto al sillón y me pegué, pues ahí. Y no dices, oye, fíjate, Tania, que no te da vida, iba y me pasó y me pegué en el pene, pero resulta que yo... Es Tania, no la conozco. Por eso jamás se lo dirías a Tania, en la vida real, eso jamás se lo dirías a Tania. ¡A nadie le dirías eso! Aunque te de esto no vas a encontrar. A ver, te estoy contando una anécdota, que hay muchos ejemplos, me puedes decir, como adulto, fíjate que me salí del coche y me pegué con el volante ahí, no dices, en los testículos y el pene, Tania. Pero nos vamos perdiendo porque... Señores, esto no es apto para niños. Todo lo que hay alrededor de la sexualidad tiene que ver también con autocuidado y privacidad. Ajá. Entonces, no es pudoroso o no te estás exponiendo, si no me conoces y me cuentas que te pegaste en el pene, o sea, porque además todos somos muy gráficos y la semántica luego nos lleva a tener imágenes, entonces, ¿qué tengo yo que hablar de mi pene? ¡Imaginando! O sea, sí, sí es como una parte muy importante, es decir, se llama así y tenemos esa información y entender por qué esa pregunta tan clara de a partir de qué edad hablamos de sexo. Ellos empiezan a preguntar. Eso se da. Exacto. Desde que nacemos empezamos a manejar la sexualidad. O sea, los bebés cuando nacen tienen muy desarrollado todo el sistema sensorial, están en un periodo sensoriomotor y todo les da placer. O sea, al final sienten, voltean, el reflejo de búsqueda, los masajitos, o sea, ¿por qué? Porque ellos sienten. Entonces, la sexualidad se va desarrollando desde muy pequeños y ahí es donde tenemos que empezarlo a manejar de una forma muy asertiva, respetuosa, con privacidad y con claridad. ¿Qué pasa cuando llevamos a un niño al baño o cuando los empezamos a bañar? Siempre es con respeto. O sea, que a un niño tú le digas, yo te voy a lavar el pelito, mi amor, toma el jabón y tú lávate. ¿Cómo le quieran poner? Como cada familia decidió, ya estás trabajando la sexualidad, le estás enseñando a cuidarte que es privado, a cómo hacerlo. Y es parte de su sexualidad. O sea, en el momento en que los niños empiezan a crecer y, bueno, nacemos con un género determinado, pero sabemos que también se pueden identificar con otro. Entonces, el hecho de identificarnos con nuestro grupo de amigas y los niños, estar en el fútbol y demás, ya es sexualidad. Crecemos y empezamos con, ya nos vamos a saludar de beso. ¿Qué tal? En esa época de, ya nos vamos a empezar a saludar de beso. A partir de hoy. Pues eso también es parte del desarrollo de los niños. Entonces, no es que haya una edad. Hablando del periodo menstrual que tú decías, a mí lo que me llegó fue eso. También hay que entender por qué hasta ese día que pasa, que les baja o que tiene el periodo, como queramos decir, el papá lleva flores, la mamá la abraza y mi niña y llora. O sea, es una mujer. Perdón, pero para que esa niña llegara a esa etapa, año y medio antes empezó a desarrollarse. Ya año y medio antes su cuerpo empezó a cambiar, el temperamento se modificó, empezó a crecer, empezaron a salir y desde ese momento la empezamos a preparar. No es que jugaba con muñecas. Entonces, lo que quiero explicar y compartir es que la sexualidad se trabaja desde que nacen los niños. Entonces, no tenemos que tener la presión como papás de, ya va a llegar ese día, ahora sí ya me va a tocar ahora la sexualidad. ¿Cómo lo explico? Porque si lo vemos de esa forma el día que mi hija empieza a cambiar o mi adolescente empieza con el tema de ponerse nervioso, va a ser muchísimo más fácil abordar el tema que decir, nunca lo he tocado y ahora sí este es momento. Porque además los niños también hacen preguntas literales. En este momento y con el acceso que hay, los niños a información, ya los niños preguntan, ya los niños empiezan a decir. Eso que dijo Tania, qué importante eso. Los papás siempre queremos dar información extra y uno tiene que escuchar lo que te está preguntando el niño y contestar exactamente lo que te están diciendo. No, siempre vas a devolver con una pregunta. Ejemplo, tú decías preguntas que te hacen tus hijos, entonces si pudiéramos ponerlas esas, si quieres. Morgana me dice, porque escucho, vimos un capítulo de Friends, donde Monica and Chandler are trying to have a baby, entonces están tratando de tener un bebé y Morgana me dice en el coche, oye mamá, tú y papá trataron de tener un bebé, sí mi amor, y antes de mi papá, tú trataste de tener bebés con otros novios y yo. Exacto, veníamos en el coche y yo, puta madre, que contesto, que contesto. O sea, blackouts total. No, supe que, o sea, bueno, mi amor, cuando dos personas se aman. Cuando una viejita. No, 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 o sea, yo con ella he hablado mucho de lo que dices de el momento privado, la sexualidad. Yo le había chocado ahí para verlo. Exacto. Ay, caramba. Vas muy pegado a las plantas, Eugenio. O sea, en su cabecita, tratar de tener hijos es tener sexo. Cuando me dice, what is sex? Yo digo, es cuando las personas, mi amor, se dan besos, se apapachan, están íntimos. Nunca le he dicho, o sea, el amor, ni no. Siempre le digo, cuando se dan besos, tiene a papacho, se abrazan, ¿no? Más chiquita. Pero con decir a Axel, el amor no le estás diciendo. No, o sea, el acto sexual, pero, o sea, me siento que como papás, para eso sí, nunca estás preparado. Yo, obviamente, lo quiero hacer como normal, no le quería hablar de la vegetal y la semilla, no la quiero confundir. Entonces, todo el tiempo le digo, lo que sientes es natural, pero es privado, no estás haciendo nada malo. Entonces, quiero que sepas que tú eres la única que decidas sobre tu cuerpo. Pero cuando me dice que si yo he tratado de tener bebés con otros novios, dije, oh, my God. O sea, ¿a quién le está preguntando esta niña? No supe qué decir. Por eso hay que devolver. Con una pregunta. Con una pregunta. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Te refieres, mi amor? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, si ella te pregunta, ¿qué sexo? Le dices, tú, ¿qué crees que sea? Exacto. Y te da tiempo de pensar. Ajá. Y te da tiempo de ubicar en qué nivel y hasta dónde sabe. Está la pregunta, claro. Y créeme, que si ya se atrevió a preguntarte eso, es porque no va a tener pena. Entonces, te va a decir realmente qué es lo que está pensando. Y con la pregunta de los bebés, es decir, yo veo que tú tienes duda sobre la forma en la que una pareja, o por qué una pareja quiere tener un bebé, ¿no? Tu papá y yo buscamos tener un bebé porque nos queremos. Ajá. Y es muy bonito que una pareja de dos, ¿no? Como que se aman. Ignoren lo de los novios anteriores. Con otros novios no sentí o no hubo como esa ilusión de tener juntos un hijo. Le estás contestando la pregunta, no te estás metiendo en temas de que estás diciendo la verdad. Y le estás diciendo la verdad. Ajá. Y le estás diciendo la verdad. Ajá. Y es una sexualidad a su nivel. Porque la realidad es que eso ya es hablar de sexualidad. O sea, el amor entre dos personas ya es hablar de sexualidad. No solo lo tenemos que enfocar al tema... De hacer el amor a fuerza, claro. Pero hay cosas... Una pregunta. ¿Hasta qué edad debes de bañar con tus hijos? Porque eso es algo que siempre me pasó desde chico con todos mis hijos. Era, primero te metes a bañar al bebé y luego va creciendo, va creciendo. ¿Cuándo ya no? Bueno, definitivamente hay una edad en donde alrededor de los tres años ya ni el niño o la niña ni el papá o la mamá se sienten cómodos. Y los niños te lo dicen. O sea, de repente ya empiezan a fijarse en el cuerpo. Y en ese momento en cuanto empiezan a hacerte preguntas sobre tu cuerpo, tú ya no te vas a sentir cómodo. Y si las estás haciendo es porque ya está poniendo tensión. Entonces creo que es un buen momento para que cada quien tenga su espacio. Entonces es alrededor de los tres años cuando son de sexos opuestos. La verdad es que si son del mismo sexo, o sea, hija y mamá, papá e hijo. Eso te iba a decir. Hanna no deja que su papá la bañe. Pero yo sí la puedo bañar. Claro. Ellos te van poniendo la pauta, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, cuando el cuerpo empieza a cambiar, ellos también empiezan a desarrollar el pudor. Lo que yo quiero aclarar es que no puedes decir. Hay que hacerlo natural, ¿no? Ya empleo tantos. Exacto, ¿no? No. Volviendo a la dificultad de afrontar ciertos temas con los niños. Una vez yo estaba... Hanna estaba chiquita. O sea, no me quiero ni acordar. Yo le hacía un masaje en todo el cuerpo. La cosa es que un día me dijo, Mami, hazme por aquí. Al otro día la llevé al médico, la llevé al pediatra, fui yo a un psicólogo. Porque el tema era tan tabú en mi casa que yo no recuerdo tener conciencia de sexualidad hasta después de los 15 años. Ya yo lo manejé mal, pero como ellos... ¿Cómo lo tendrían que haber hecho? Como ellos lo pueden manejar de una manera donde yo entré en pánico. Y en este momento el mensaje es, esto que siento es malo. Está mal santo. Ya sé. O sea, siento rico porque la palabra es rico. Ay. Sí. Pero es malo. Pero ese es más tema tuyo. Ajá. Pero por eso lo estoy tocando para que el resto no... Oye, pero estás hablando ahorita en particular de la cremita y lo que pasó con Hanna. Pero hay gente que dice, hay niños que dicen, Ay, ¿me las me sientes aquí? Es que siento rico. Claro. Oye, ¿me las cosas aquí? Y no le están dando esa connotación. O me soplas en la oreja, mamá, me sientes rico. Entonces, ¿saben qué les decimos? Mi amor, ya sé que sientes rico, pero el cuerpo es privado. Hay veces que todo este tema de las sensaciones de niños más grandes es una cuestión como de manejo de ansiedad o de distraerse de algo. Entonces, si vemos que es muy constante... Exacto. Eso fue una de las preguntas de la terapeuta. ¿Cuándo? Sí, ¿en qué momento lo hace? Cuando se va a dormir. Es normal. Pero para mí... Sí, mientras no sea una cuestión que esté utilizando como autorregulación, o sea, como para calmarse, entonces es distraer la atención, decir, bueno, claro que sé que se siente rico, pero mi amor, el cuerpo es privado, este, jajaja. O sea, le das un poco la vuelta sin decir, no, pero ¿por qué? ¿Quién te hizo algo? Porque en ese momento ya es de estafa. O sea, le estás poniendo ahí como carga total. Una carga de... Sí, mucha carga. Oye, y tiene que ser, en mi caso que tengo un niño y niña, tiene que ser Matías, que va a cumplir 14 años, que le explique su papá. O sea, ¿cómo abordo yo mamá, yo mujer? Yo tuve una plática con él recientemente donde yo le dije que yo entendía si él se sentía incómodo conmigo, o si le daba pena, que se sentía más a gusto con papá, que podía hablar con papá, pero supiera que contaba conmigo, este, o sea, como que le hice mucho hincapié, en aquí estoy para ti, nada de lo que estás sintiendo es malo, no hiciste nada, no estuvo mal lo que hiciste, ta, 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 pero hay como esta cortina. Sí. Y yo no sé si tiene que ser la fuerza con el papá de tú explícale y yo le explico a la niña. Tenemos que ver los niños con quién se identifican, cómo es la relación, y definitivamente todo lo que tenga que ver con el género y el cuerpo y la parte fisiológica, pues el papá lo va a entender mucho mejor y le va a poder explicar. Claro. Sin embargo, las mamás tenemos una postura de mujer que creo muy importante también transmitirle, porque al final, ¿quién mejor que una mujer le puede decir a un hombre cómo tratar a una mujer? Eso qué bonito, yo fíjate que lo último que le dije yo a Matías en esta conversión que acabamos de tener, le dije lo único que yo te voy a pedir es que siempre seas un caballero, que nunca seas el asshole que está hablando en frente de las niñas, de groserías, de partes del cuerpo, le dije tú siempre tienes que ser respetuoso con las mujeres, siempre, tu hermana, tu compañera, tu novia, le dije lo único que yo te quiero pedir es que nunca seas irrespetuoso. Sí, mamá. Sí, y en la mujer igual, ¿no? Las mujeres nos identificamos y entonces le podemos explicar todo lo que pasa en nuestro cuerpo desde la realidad, desde la vivencia, pero el papá también puede venir a cerrar eso de una forma con mucha protección, con mucho cuidado, con mucho lo que tú te mereces y entonces se complementa, se complementa para crear un concepto de sexualidad realmente claro, libre, para que los niños lo vivan plenamente. O sea, al final la verdad es que es algo que está bajo nuestro control, es algo que nosotros tenemos que decidir, disfrutar y manejar todo el tiempo. No, no podemos decir, te doy el control de mi sexualidad, ¿cómo lo quieres? Y entonces, más bien, los niños son quienes van marcando la pauta de cuándo abordar el tema, pero yo sí quisiera para concluir, que nos dieras como una guía, por ejemplo, del día de mañana cuando nos toque hablar del tema con Aitana. Pero creo que cada niño es diferente. Totalmente, no, totalmente. Según el ambiente en el que esté rodeado, hay unos que crecen antes, tocan el tema a más corte de edad, pero ¿de qué manera abordarlo asertivamente y claramente, como nos estás diciendo? ¿Qué sí decir? ¿Qué no decir? Hay momentos para hablar, ¿no? Por ejemplo, si los estás bañando, hablar de comida cuando salen de la escuela, encontrar siempre esos espacios cuando se van a acostar, decir, oye, bueno, quiero platicar de algo y que platiquen, o sea, dar los espacios para tener pláticas. Después, cuando lleguen con preguntas así de directas, devolverlo con otra pregunta para tener tiempo de evaluar en qué nivel están siempre. Que me gustó mucho una cosa que me dijiste hace unos días, no es bajarte de nivel. Sí, es ponerse a la altura. No es ponerse a la altura de los niños. Sí, porque cuando nos bajamos de nivel, creemos que les tenemos que hablar como... Como si fueran tontos. Tontos, exacto. Porque eso dice bajarte de nivel. Cuando dices, me pongo a su altura, es decir, para ellos de verdad están en lo más alto que han llegado por la edad que tienen, entonces me pongo a su altura, no me estoy bajando. Y lo que usted dijiste también es importante, contestar con una pregunta, ¿tú qué crees que es esto? Sí. Porque me pasó a mí con mis hijos, los más grandes, que cuando me daba pena tocar el tema y me esperé, me dije, no, entonces me espero un poquito más, un poquito más. Y el día que lo hice, dos de ellos ya me habían dicho, no, papá ya me lo explicaban en la escuela de mis amigos. Entonces dije, qué importante es a veces haber llegado antes para que me dijera él, pues mis amigos me dijeron esto y decirle no, te había informado mal, es por aquí y por acá. Pero a veces por tema te tardas mucho, por miedo a tocar el tema, te tardas mucho en llegar a tocar el tema cuando debes haberlo tocado antes, o viceversa. Entonces preguntarles, como tú dices, es como un buen termómetro para saber si ya es hora de hablarles. Pero también yo creo que eso desde antes como padres lo trabajamos, desde antes tenemos que hacerles sentir a ellos que pueden hablar con nosotros de lo que sea, cuando sea, sin que te lleguen al pediatra. Oye, bueno, y hay parejas, hay una etapa en los niños que les da asco que los papás se abracen y se besen. Y si caemos en eso de no, no me abraces porque le da asco, mal. No, claro. Ahí es decir, oye, entiendo, si quieres, pero a mí me encanta que papá me abrace. Me está dando un beso. Ya nos besó, ¿verdad? Que nos dimos un beso y no nos hizo, pero fue así de, nos quería separar. Y yo, oye, no me separes, a mí me encanta darle beso a papá. Eso está muy bien porque les estamos pues dando el ejemplo de que es bonito demostrarse amor y es la sexualidad a su nivel. Puede haber muchas otras cosas como hasta que ya me duermo conmigo, hasta que ya me abrazo, hasta que ya llego y me lo pongo aquí, no se siente incómodo, hasta que tu cuerpo, el cuerpo tiene reacciones muy fisiológicas de cuando ya no están siendo correctas las cosas, en ese momento se corta. A mí me gustaría decir que sí creo que es muy importante como padres de familia, como padres, como madres, que a la hora de tocar el tema hagamos un esfuerzo gigantesco por no transmitir, por no transmitirles culpa, por no transmitirles que es prohibido, que está mal, sino todo lo contrario, que es natural, que está bien, que es normal. Pero que es privado. Exactamente. Y que no, y que los demás no tienen derecho a tocarte y ese tipo de consecuencias. Pero el amor propio, y tú sabes lo que mereces, y tú sabes lo que buscas, lo que quieres, vas a tener mucho más claridad para encontrar una pareja y entonces va a ser el momento. Y no nada más porque estás enamorada. Totalmente. Inculcarles el amor propio a los dos, a nuestros hijos y a nuestras hijas. Gracias, Pam. Gracias. Gracias, Kucha. Gracias, Glover. Gracias, gracias. Gracias. Y gracias a ustedes. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes a todos y que nos pongan aquí todos sus comentarios, sugerencias, aclaraciones y demás. ¡Con amor! Con amor, con amor, con amor, por favor. Adiós. Adiós.